El día de hoy, damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, candidato del Movimiento Progresista a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Doctor Mancera, está usted ante una juventud privilegiada, que ha tenido el acceso a una mejor educación. Qué lamentable es que sigamos siendo tan pocos. Según el último informe del Coneval, el Distrito Federal tiene el tercer municipio con mayor número de pobres en todo México. Me refiero a Iztapalapa. ¿Qué política pública va a implementar? ¿Cuáles serían los resultados en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo se compromete a cumplirlos? Lo que yo he comentado, y he estado ya platicando en diversos foros respecto de Iztapalapa, precisamente ayer lo refrendábamos. He dicho que podríamos dividirlo, digamos, en tres grandes temas. Un tema tiene que ver con la seguridad. Tenemos que reforzar los esquemas de seguridad en esta zona de la ciudad. Estoy proponiendo ya la implementación de otras 7 mil cámaras, para que ustedes se den cuenta nada más de la magnitud del tema. Quiere decir que ahora tenemos 13 mil 300 cámaras operando en la ciudad, 24 horas, 365 días, con 5 C2 y con un gran C4. Entonces, con estos esquemas yo creo que vamos a mejorar sustancialmente el tema de seguridad en Iztapalapa. ¿Qué otra cosa necesita Iztapalapa? Necesita que desarrollemos infraestructura. Lo que está sucediendo con Iztapalapa es que se están trasladando, toda la gente de allá, se está trasladando en recorridos largos para poder llegar a centros de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar tanto la infraestructura como las oportunidades. Las oportunidades de negocio, las oportunidades de empleo, las oportunidades que hoy te apuntan hacia un concepto muy importante que diría yo que es el de competitividad. ¿Cómo podemos hacer que haya competitividad en Iztapalapa? Me parece que con dos conceptos fundamentales. Para que haya competitividad tiene que haber talento y tiene que haber capital. Si logramos esa suma en Iztapalapa vamos a tener un desarrollo que sería fundamental. Yo creo que si pensamos en seguridad, porque ese es uno de los puntos básicos, para que tú puedas generar un lugar atractivo, tiene que haber seguridad. Que ya lo he reiterado, si tú no tienes seguridad, no tienes gobernabilidad. Entonces, tienes seguridad, tienes infraestructura y luego entonces empiezas a generar fogos de desarrollo. Mira, actualmente Metrobús tiene 95 kilómetros, estás hablando de cuatro líneas. Entonces, más o menos por cada 300 camiones de Metrobús, tú ya es 1.200 microbuses. Yo te diría que los trazos de los corredores de Metrobús prácticamente podrías duplicar. Es decir, podríamos pensar en otros 90 kilómetros para Metrobús. Muchas gracias a todos. Bueno, mira, yo vi al licenciado López Obrador con temas muy puntuales, al final con una definición de lo que considera él que es el cambio verdadero y con un llamado a la ciudadanía al voto. Creo que esas fueron las divisiones que se desarrollaron en el debate que vimos ayer. Cada uno de los candidatos y la candidata con sus particulares estrategias. Yo creo que es un ejercicio interesante que se tiene que observar y ya vendrán los nuestros y ya vendrá el segundo nacional. ¿Qué fue lo que más te gustó, doctor, de este segundo debate? ¿De este primer debate, perdón? ¿Y representará puntos en la encuesta, Andrés Manuel, hacia arriba? Habrá que esperar, habrá que esperar los resultados, habrá que esperar la percepción de la gente y estar en el análisis. ¿No podrías hacer triunfo, señor, de alguien que haya ganado? Pues yo creo que la ciudadanía es la única que decide. Entonces, cada uno de los candidatos tiene su propia concepción. Yo diría que habría que esperar a ver cómo se mueven ahora las tendencias. Doctor, ayer asistió un llamado a la autoridad electoral para que emitiera reglamentos o reglas claras para los debates. ¿Qué se diría como reglas claras? Es decir, invitación completa para todos. Pues yo creo que simplemente que sepamos cuáles van a ser ahora, conocer las fechas. Segundo, conocer cuáles van a ser las dinámicas. Yo comentaba que tenemos invitaciones de varios medios de comunicación y que a fin de no crear un ambiente, pues en donde pudiera haber diferencias, pues tengamos unas reglas. Simplemente la autoridad que es la que nos está normando, pues nos diga que sí, que no, porque ya ven que de luego hay malas interpretaciones. ¿Para los medios, doctor? ¿Para los medios deberían ser reglas? No, no tanto para los medios, sino para nosotros, para que nosotros tengamos muy clara la forma de conducción, para que no haya malas interpretaciones, porque ya ves que después se pueden suponer criterios en donde tú estás haciendo algún gasto, donde está de por medio no un tema de participación transparente. Yo me iría hacia la exposición ahorita que dio, señor. Hizo referencia en cada momento, en cada respuesta que daba al gobierno federal, a la participación del gobierno federal. Esto me lleva a pensar que independientemente del partido que gane y del candidato que gane, usted en su gobierno, ¿será institucional? ¿Apoyará todas las políticas? Sin ninguna duda voy a ser institucional. Yo estoy convencido que la Ciudad de México tiene que apuntar a un desarrollo importante. Creo que la visión federal también tiene que observar que si crece la Ciudad de México, pues crece una buena parte de la economía. Si estamos representando el 17% del PIB nacional, pues es un dato revelador de que hay que generar riqueza. Doctor, otra vez el día de ayer y cuestionó la tolerancia y la humanidad. Ahora hace la tolerancia en el aspecto de ecología. ¿Cómo puede describir esta tolerancia? Mira, yo creo que tiene que haber una acción muy directa del gobierno en todo lo que tenga que ver con el combate a los delitos ecológicos. Creo profundamente en que si ya tenemos un consenso y un instrumento emanado de la Asamblea Legislativa, pues ahora corresponde a las autoridades que están en el soporte de la vigilancia, pues actuar. Y hay que actuar. ¿Pero no es un ser tolerancia como aquella política que iba a traer Julián y a México cuando lo trajeron que iba a ser ser tolerancia y todo tipo de delitos? No, no, no. Esto es particular en lo que comentamos. No le contestó a Denise Dresser. ¿Quién va a gobernar realmente en materia de desarrollo urbano esta ciudad? ¿Los desarrolladores inmobiliarios como ha sido el gobierno o el gobierno de la ciudad? El gobierno, pero lo que yo dejé en la respuesta es que siempre habrá diálogo. O sea, el diálogo porque ella me habló de las inconformidades de los vecinos. El diálogo tiene que ser con quien está inconforme, no sería el diálogo con los desarrolladores. ¿La ley está realmente actualizada como para atender lo que son las demandas de los desarrolladores? Mira, la ley siempre se tiene que estar actualizando. Es decir, el desarrollo de la sociedad siempre va mucho más rápido que el normativo. Entonces, la ley siempre tiene que estarse actualizando. Denise me decía que hay temas muy concretos que tienen que ver con que los vecinos no han sido consultados y yo lo que le digo es que siempre se va a escuchar a la opinión de todos. Doctor, yo le quisiera preguntar exactamente qué va a hacer con los ambulantes, porque hablaba de reordenarlos, pero cada gobierno dice lo mismo y los ambulantes siguen creciendo y además están en la economía. Hay que buscar el tema de la formalización. ¿Cómo pagando impuestos? La formalización es obviamente introducirlos a los procesos económicos formales de la ciudad. Obviamente se tienen que hacer contribuciones. El valor agregado de cualquier actividad comercial tiene que reivindicar beneficios a la ciudad. Sobre el mismo tema, usted citó que no es conveniente concentrarlos en un solo lugar como ocurrió con las plazas comerciales. Hablemos que en ese aspecto el gobierno actual fracasó, señor. No, yo creo que hay que hacer nichos. Ya se tuvo una experiencia y en la experiencia vimos que el movimiento comercial no es un movimiento que se pueda solamente encasillar. Si no es un movimiento eso, un movimiento comercial, hay que buscar los mercados. Cualquier desarrollo económico, cualquier emprendimiento mercantil tiene que pasar por los análisis de geografía económica. Entonces hay que analizar dónde están los nichos de oportunidad. ¿Usted citaba a los corredores comerciales como una opción a proponer? Claro, eso puede ser una parte importante. Hay que platicarlo también con los comerciantes. Doctor, nada más para precisar. ¿Usted sí estaría dispuesto a hacer una consulta pública por cada proyecto? Bueno, no es por cada proyecto, pero obviamente cuando hubiera una problemática mayor yo creo que aquí lo que tiene que privilegiarse es que no haya una afectación real. Los estudios tienen que ser ponderados. La ley ya refiere cuáles son los requisitos que hay que cumplir. Cuando hay inconformidades lo que tiene que prevalecer es el diálogo. Doctor, es una pregunta. Usted en el tema de residuos sólidos menciona que se requiere un nuevo sitio de disposición final. ¿Se refiere en el Distrito Federal? En el Distrito Federal. ¿De qué dimensión sería? Porque es una de las cuestiones que... Hay que analizarlo porque ahora tenemos un esquema de cooperación con el Estado de México. Muy seguramente vamos a seguir en esquema de cooperación con el Estado de México. Pero hay que pensar en el traslado. Entonces si encontramos un sitio de disposición final con una perspectiva moderna, que no es hacer otro gordo, sino un tipo moderno, pues también viene a aliviar los temas de la gran cantidad. ¿Y ahorita sus estudios, sus sesudos, estudiosos, investigadores que tienen como equipo, ya tienen contemplado el mundo? Todavía no tenemos un lugar específico. ¿Revivir un CIRE como se planteaba en la medicina? Mira, es que ahora los procesos de disposición final cada vez van avanzando más. Es decir, los desarrollos científicos, los desarrollos que yo comentaba que están aparejados con los estudios y con otras experiencias internacionales, cada vez te dan mejores perspectivas. Hay un proceso, por ejemplo, que tiene que ver con una... Digamos, haces como tabiques y eso te logra abatir tanto espacio como cualquier tema de polución. Doctor, ¿cómo vio a la edecana y los aspectos físicos del debate? No, los aspectos, digo, fallaba el audio, ¿no es una falla del instituto? Mira, yo creo que la autoridad electoral es la que tiene que encargarse de esos temas. Doctor, hace dos semanas usted empezó su campaña a través de spots y decía que iban a empezar en las visitas casa por casa. Hasta ahorita solamente hemos visto mítines. ¿Piensa hacer algún recorrido y para cuándo lo tiene considerado? Sí, claro, vamos a hacer recorrido. Te quiero decir que hay brigadas ya trabajando. O sea, hay brigadas trabajando en las colonias, hay brigadas ya retomando todos estos datos. Yo también tengo que hacer recorridos territoriales. Nos han pedido presencia en muchos lugares, pero bueno, pues ahora se han atravesado otros temas como son invitaciones a debates, invitaciones a ejercicios que nos van a comunicar. ¿Y cuándo empezaremos a verlo ya en territorio haciendo esto, digamos? Ya vamos a estar en territorio. Mañana va usted a un debate. ¿Cree que vayan con la navaja de San Vainado? Yo creo que hay que estar preparados para todo. Yo voy a una idea como el ejercicio que acabamos de ver, como confrontar propuestas y que veamos cuál es la más viable. Pero parece que sus adversarias no han cumplido con este llamado al pacto de civilidad, ¿no? Le han estado dando. Mira, vamos a esperar. Si es así, ni modo. Habrá que estar preparados. Gracias. Gracias.